Ahora ya estarás muy satisfecha de haberme destrozado el corazón Me hubieras despreciado en un principio No fuera tan mortal mi decepción El día que te cruzaste por mi camino Juré más no confiar en tu querer Por miedo que tu amor fuera fingido Y siempre te entregué todo mi ser Tú me enseñaste cómo amar profundamente Pero hoy no sé qué puedo hacer para olvidarte Si fuiste el único cariño de mi vida Y fuiste tú la que más daño me causaste Pero hoy te juro no volver a amar a nadie Y si ya un poco voy a hacer para olvidarte ¿Qué puedo hacer sin cada gota de mi sangre? Llevo el amor que tantas veces me curaste Tú me enseñaste cómo amar profundamente Pero hoy no sé qué puedo hacer para olvidarte Si fuiste el único cariño de mi vida Y fuiste tú la que más daño me causaste Pero hoy te juro no volver a amar a nadie Y tampoco voy a hacer para olvidarte 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 Risa y lo que más me ha gustado Y business en tu querer Y no, voy a hacer para olvidarte Y no lo sé lo sé